Hola artistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de review de materiales de arte. Bien, en este caso estoy aquí navegando por Amazon y me he dado cuenta de que tenía que hacer un vídeo de los mejores marcadores que podéis comprar en Amazon o cualquier otra plataforma similar en el año 2022, el año en el que estamos. Y es que veréis, resulta que hace tiempo podíais comprar solamente este tipo de dos marcas, tanto Winsor & Newton, esta que veis aquí, como Copic Marker y fijaos los precios. 500 euros un set de 72 Copic Marker y 200 euros un set de 96 de Winsor & Newton. Bien, por suerte la cosa ha cambiado y ahora estamos en el año 2022. Hay muchas más opciones, como veis, que son baratas y económicas, como este que son 19,99 euros, o sea, súper bien de precio y no tenéis por qué llegar a gastaros este dineral increíble en estas marcas tan caras, que evidentemente son las mejores, pero ¿qué queréis que os diga? Yo he probado muchas otras de estas marcas y la verdad es que para casi cualquier ilustración os van a ir genial. Así que en este vídeo os voy a traer 5 mejores marcadores que he visto y que he probado para que tengáis una buena opción al mejor precio, sin tener que utilizar estas marcas tan caras que la verdad están al alcance de pocas personas. Así que vamos a por ello. Bueno, como os decía, voy a traer 5 marcadores de alcohol que van a ir de más baratos, más económicos a más caros. En primer lugar, tenemos los clásicos Touch Cool con 60 unidades por un precio de 28,99. La verdad es que está muy bien, menos de 30 euros, 60 marcadores de alcohol, que la verdad son unos clásicos ya, los Touch Cool, los Olé, seguramente muchos los conoceréis, valen lo mismo, es decir, son lo mismo, Touch Cool, Olé, es la misma marca, pero en este caso he elegido esta aquí, que es la Touch Cool por 28,99 euros, la marca más económica, por así decirlo. Créanme que estos marcadores los he probado y hay reviews en el canal y la verdad es que para el precio que tienen están genial, así que es una buena opción, sobre todo si estáis empezando en el mundo de los marcadores de alcohol y no queréis complicar mucho y queréis empezar con un material básico y sencillo de utilizar, os aseguro que es una buena marca, es una buena decisión. Por cierto, que todas las marcas que os voy a estar enseñando vais a tener los links de compra en la descripción de este vídeo, por si queréis simplemente picar encima y ya os llevará estos links de compra. Bien, la segunda marca que os quiero enseñar es esta de aquí, que es, bueno, también es una marca de imitación china, creo en este caso, y son ni más ni menos que 100 rotuladores marcadores de alcohol por 37,99 euros, es decir, súper económicos también, estamos hablando de 100 unidades, es decir, que aquí tenéis todo tipo de cama comática, lo mismo de siempre, punta biselada, punta fina, la verdad es que son unos marcadores también muy buenos y para el precio que tienen 37,99 y el número que viene, la verdad es que es una buena opción de compra también. Tenéis también el link en la descripción de este vídeo. Vamos a por una tercera marca, que es la de Doctip, también os he traído reviews en el canal de esta marca, es española, es muy buena también, tiene una peculiaridad y es que vienen bien organizados en una caja como la que estáis viendo ahora en pantalla, fijaos que la forma de organización es buenísima y hay diferentes opciones, en este caso tenemos la de 80 unidades, 80 unidades de colores bastante buenos, vibrantes y brillantes y muy saturados por menos de 40 euros. Bueno, 39,99 en realidad son 40 euros, 80, pero sí que es cierto que tienen una calidad un poquito mejor que los OLED por los Touch Cool, con lo cual es una buena opción de compra que también podéis comprar aquí en Amazon y también tenéis los links de compra en la descripción de este vídeo. Ya os digo que tenéis todos los links en la descripción para que no os compliquéis y podáis ir a comprarlo directamente. Esta marca es muy buena, de hecho si os dais una vuelta por mi canal veréis que tengo un par de reviews de ella y la verdad es que es de confianza y yo la verdad es que estoy contento con las veces que lo he utilizado. Bien, vamos a irnos a la tercera marca, en este caso será esta, que si veis pone Tong Fu Shop o Tong Fu, no sé si lo he dicho bien la verdad, y en realidad es lo mismo que los Touch Cool o los OLED también. Sin embargo, en este caso tenemos 168 rotuladores por 60 euros, es una barbaridad, o sea, es increíble 168 colores que la verdad es que yo creo que no los probaría nunca todo porque ¿quién utiliza 168 colores? Pero caray, si queréis tener una gran variedad o surtido de colores, este es vuestro pack, este es vuestro pack por 60 euros, ya os digo que tenéis todo tipo de colores. Así que bueno, esta es la cuarta opción que os traigo. Y en la quinta opción, y para mí la mejor en relación calidad-precio, es la del set de Ohuhu, también una marca que he trabajado mucho y que tenéis diferentes reviews en mi canal, bastante buena también, y esta sí que es cierto que tiene un salto cualitativo con respecto a las otras marcas, es un poquito mejor, está a un nivel un poquito de calidad bastante mejor que por ejemplo la Touch Cool. Pero claro, es un precio más elevado, 70 euros aproximadamente, unos 72 rotuladores, más que de sobra, con 72 rotuladores tenéis más que de sobra para poder hacer cualquier tipo de ilustración. Así que de hecho no hace falta ni tener 100 ni 150, con esto tenéis más que de sobra. Si quisierais más, tenemos un extra que es la versión de, a ver si se carga, de 120 rotuladores. O sea, 120 rotuladores de la misma marca Ohuhu, que ya vale un poquito más, 100 euros casi, pero bueno, también es una buena opción. Ya os digo que para mí, para mi gusto, 120 rotuladores no es necesario, pero bueno, aquí tendríais casi toda la palestra cromática posible, así que bueno, eso es otra opción. Así que esto es todo chicos y chicas artistas, vamos a repasar otra vez. Tenemos la primera marca, la más económica, Touch Cool, por 28,99, 60 rotuladores. Luego esta, que es de una marca que no sé pronunciarla, HHH Ohuhu, como Ohuhu, pero diferente, que serían 100 colores, 100 rotuladores, por 37,99. Luego esta, la Doctip, 80 rotuladores, 39,99. Y esta, la Tong Fu Shop, que también es Touch Cool, es lo mismo, en realidad, si es que son los mismos, por 60 euros, 168 rotuladores. Y por último, el juego de, 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 72 de Ohuhu. Así que, vosotros mismos, vosotras mismas, aquí os dejo este vídeo informativo donde podéis elegir la marca que queráis. Yo de estas cinco que, que os traigo en este año 2022, la verdad es que me quedaría nuevamente con el set de Ohuhu, o con el set de Doctip. Realmente son las mejores. Estas, la Touch Cool, la, Ohuhu, 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 rara esta, o la Tong Fu Shop, son las más económicas, si queréis empezar, y no queréis gastar mucho dinero, si que es cierto que son las más económicas, pero también tiene una ligera calidad inferior a la Doctip y a la, Ohuhu. Así que, igualmente, ya os digo, siempre es mucho mejor esta opción que utilizar Promarker o utilizar, eh, la Copic, si no tenéis el dinero que valen esas marcas. Así que, nada, espero que os haya gustado, que os sea, eh, de bastante valor esta información y que os ayude a elegir una marca u otra. Si tenéis cualquier duda, dejadlo en la caja de comentarios y os invito a que os paséis por mi canal, porque tengo muchas reviews y muchos análisis de este tipo de material. Así que, nos vemos en un próximo vídeo.